Y hoy, como todos los martes, en nuestra columnista, estamos hablando de la periodista Silvina Carstens, a quien estamos saludando y le damos la bienvenida. Silvina, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches a la gente en su casa. Todo bien. Bueno, hoy vamos a hacer un análisis que tiene que ver con el futuro de la política a partir del 10 de diciembre en Comodoro Rivadavia, sobre todo, Consejo Deliberante. Sí, exactamente, contenta. Hoy no me toca hablar de números ni impuestos, así que puede ser que le caiga un poco mejor a la gente en su casa. Sí, el Consejo, el lugar donde van a parar todos los reclamos, aunque no tengan que ver con las potestades municipales. Sí, como pasó con los municipales, los empleados, que han ido al Consejo a reclamar cuando el Consejo no tiene ni arte ni parte en una negociación paritaria. Bueno, podría haber modificado, si hubiera querido. No es su potestad, pero de última se trataba ahí. Sin embargo, otras problemáticas que tienen que ver con cuestiones provinciales, recordemos a Tech, por ejemplo. Sí, 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 también. Van a parar todo ahí, sin embargo, cuando hacen los sondeos preelectorales y miden a los concejales, hay un alto nivel de desconocimiento de la gente que va y vota y no sabe quién los está representando. Estamos a 15 días de que asuman. La idea es, sin meternos en lecturas políticas ni aislar muy finito, más allá de lo que es evidente, presentarles a quienes van a ser los 12 concejales hasta el año 2024. Claro, sí, 2024. Que bueno, asumen... La jura se va a hacer... 2023. Claro, yo saco la cuenta 2020 porque estamos ahí. Van a asumir el 9 de diciembre. En el Centro Cultural se va a hacer el acto a las 20 horas. Es necesario que los concejales asuman antes, porque recordemos, son quienes después le van a tomar la jura al nuevo intendente, a Juan Pablo Luque y a Otar Macharasvili, quienes van a jurar en sus cargos el 11 de diciembre. El 11. El 10 viajan a Buenos Aires a acompañar la asunción de autoridades nacionales. Entonces, el 11 de diciembre a las 11 de la mañana y con otro cambio más. En el Chalet Huergo se va a hacer la jura, este año. Generalmente se hacía en el Centro Cultural, en el gimnasio municipal, lo hizo Néstor Di Pierro. Bueno, este año se hace en el Chalet Huergo la jura de intendente, vice y secretarios del Poder Ejecutivo. 11 de diciembre, 11 de la mañana. Y se recupera un espacio que hasta ahora se había usado para algún que otro aniversario de la ciudad, y no más allá de eso. Bueno, ahora fue declarado patrimonio, el jardín ya lo había sido en su momento. Se va a empezar a utilizar, esperemos que también hagan las obras que necesita el lugar. Cerrando este paréntesis, vamos a ver quiénes son los nuevos concejales. Durante esta gestión se da una particularidad que hacía años que no se daba, que es volver al bipartidismo. Sí. Porque en los últimos mandatos siempre había un rol o del vecinalismo o del patch, el partido intransigente más atrás. Sí. Además de que volvemos al bipartidismo, por primera vez va a haber paridad de género en el Consejo Deliberante. Ah, sí. Porque en la década del 90, vos recordarás, Luis, había mucha participación femenina, mujeres inolvidables, como Cielito, Escribano, Cristina Novelli. Sin embargo, eran consejos deliberantes de 15 diles, todavía se votaba por jurisdicción, y en el momento que más mujeres había, había 7. Era la mitad menos una. Y eso fue en el 91, creo que me parece que fue. Como consecuencia de las circunscripciones, creo. Exacto, 95-99. Y después, 2003-2007, se repitió el tema del bipartidismo, con la salida de la alianza. Sí, sí, sí. Pero no había paridad de género. Esta vez, por primera vez, es mitad y mitad, porque es la primera vez desde alta participación femenina, que tenemos un número par de concejales, son 12. Y 6 mujeres de perfiles muy fuertes, muy marcados, profesionales o de oficios de largo ejercicio, en el caso de las que no lo son, mujeres de armas, tomar. Veremos si por fin se nos da, porque muchos protestamos con la ley de cupo que llega cualquiera. Bueno, en este caso podemos decir que hay mujeres formadas. Vamos a ver, a repasar la lista, vamos a empezar con el PJ. Luis, si te parece que se da en este mandato que va a tener mayoría automática, Juan Pablo Luque, en el Consejo Deliberante. Para la gente que está en su casa, ¿qué significa mayoría automática? Va a tener 8 de los 12 votos necesarios, es decir, 2 tercios. Sí, los 2 tercios, no necesita acordar nada. Nada, porque en el caso de las sanciones más sensibles, que tienen que ver con cuestiones impositivas o tributarias, que se necesita la mayoría especial, ya la tiene propia. Hay que ver qué pasa con el devenir político, porque a 5 días de asumir está la interna del PJ, el 15. No, pasó a marzo. La interna del PJ pasó a marzo, que fue el acuerdo que se logró con Gioja en Buenos Aires. Ah, yo estuve hablando hoy con alguien del PJ y estaba protestando porque se iba a hacer el 15. No, no, el acuerdo que se hizo con Gioja fue precisamente pasar la elección a marzo, porque decían, no puede haber una elección a 5 días de la asunción de un nuevo gobierno. Bueno, eso era lo que me reclamaba alguien del bloque justicialista hoy, yo le hacía esta pregunta. Sí, sí, sí. Y me sostenía que acá se votaba en esa fecha. En la semana pasada, en la reunión que tuvieron en Buenos Aires, se acordó eso. Bien, de todas maneras, es a dos meses y esta mayoría automática se da con, de los ocho concejales propios, tres vienen integrados de la lista que era de Guillermo Almirón. Exactamente. Ahora los vamos a ir viendo paso a paso. Con lo cual, la mayoría automática, Juan Pablo Luque, la tiene garantizada, no sabemos cuánto tiempo, no nos olvidemos que en los armados políticos también influye la elección de medio tiempo, que es la legislativa, ese armado suele dejar heridos y arma las primeras rupturas. Ahora sí, vamos a ver quiénes son los concejales del oficialismo para el periodo que empieza el próximo 10 de diciembre. Maximiliano Sampaoli es quien está en pantalla, conocido para la mayoría, ya que va a ser su segundo periodo como concejal en Comodoro Rivadavia. Es abogado, debutó en política, en la gestión en curso, él venía de ser jefe de la UDAIC Comodoro Rivadavia en la ANSES, donde tuvo un desarrollo reconocido por propios y extraños por la prolijidad y la consecuencia con la que llevaba su rol. Bueno, es además hoy vicepresidente provisional, presidente provisional del Consejo Deliberante, y encabeza la Comisión 6, que es una de las más importantes en el Consejo Deliberante, porque es la que trata obras y servicios públicos. Entonces suele ser el miembro informante en sesiones en los temas más sensibles. Se formó también como espada política, defensor de la línea del Ejecutivo al momento de argumentar en sesiones. Vamos a ver un poquito más adelante qué rol le va a caber en la gestión que viene. La segunda concejal en la lista de Juan Pablo Luque por el oficialismo es Natalia Guerreiro, que es concejal que se integra por la lista de Guillermo Almirón después de las internas. A Natalia Guerreiro muchos la reducen a su rol de sobrina de Carlos Linares y su pasaje como secretaria de Información Pública o de Medios en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, hay que decir, Natalia, que es una chica muy joven, tiene 36 años y tiene dos carreras universitarias. Es licenciada en Relaciones Internacionales y además tiene un título en TEA como periodista deportiva y antes de ser la secretaria de Información Pública municipal con un bajísimo perfil, se desarrolló como encargada de las relaciones del grupo Indalo en su momento de más fuerza en Comodoro Rivadavia y también prensa para gimnasia y esgrima. Posiblemente por este contexto del que viene es sobre la que hay más expectativa para ver cómo se maneja en el bloque. Y la primera mujer de esta lista de seis, esta mitad del Consejo Deliberante que, insistimos, son mujeres fuertes. El tercer concejal en la lista del PJ, Ariel Montenegro, es el único, ahí lo tenemos en pantalla, es el único de extracción netamente sindical. Montenegro proviene de las filas de la UOCRA, tiene 38 años, dos hijos, bueno, como dijimos, hace ocho años que es delegado gremial de UOCRA y además es referente de la Mutual de Trabajadores de la Construcción y tiene participación sindical muy activa también en lo que es UOCRA a nivel nacional porque es congresal titular. Son sus primeros pasos en política con un cargo electivo y, como decimos, es un representante neto del sector de trabajadores. Cuarto concejal en la lista del oficialismo, volvemos con una mujer, Alejandra Robledo. Ahí la tenemos en pantalla. Tiene 41 años, va a ser reconocida enseguida por los vecinos de Las Flores porque es referente barrial y ha sido una mujer que ha logrado varias obras para su barrio, incluido el centro de salud. Alejandra, además, es empleada municipal desde el año 98, está en el área de tránsito de las que te hacen las multas, la boleta, y tiene un perfil netamente social. Ella, desde el año 95, por ejemplo, es referente del movimiento murguero en Comoror Rivadavia que sabemos contiene y mucho a los chicos de los barrios que por ahí tienen menos acceso a cuestiones culturales y de integración del tipo de actividades que sí tienen los barrios que disfrutan de mayor conectividad. Bueno, tiene dos hijos y 41 años, dijimos que tenía. El quinto en la lista de concejales del oficialismo, probablemente el que más alto perfil tenga, Daniel Blemich, por segunda gestión consecutiva, está a cargo del área de cultura municipal. Concejal, él había anticipado en 2018 que era su último periodo al frente de la cartera, por ende va a jurar el 9 de diciembre como concejal en Comodoro Rivadavia. 65 años tiene Daniel Blemich, es el mayor de los concejales de Comodoro, por ende va a ser quien presida la primera sesión, la preparatoria, que le corresponde a quien tiene más edad, no le va a costar porque sabemos que tiene facilidad de palabra y si hace un bache sabe cómo llenar, así que bueno, ese es el primero en tener un rol activo en cuestiones parlamentarias, va a ser Daniel Blemich. Sexta, otra mujer fuerte en la lista del oficialismo, Liliana Carnevale, una reconocida arquitecta en Comodoro Rivadavia, tuvo un rol muy activo en lo que fue la refacción, la puesta en valor de la parroquia de Santa Lucía, ahí empezó a sonar fuerte su nombre para la generación de periodistas actuales, además referente de la comisión de asociados del Banco Credit Cop. Tuvo algunos cruces el año pasado cuando se discutía el Código de Planeamiento Urbano, unos cruces con Nación, vamos a ver si esto se traslada a recinto, ahora cuando lleguen, pero bueno, como decimos, arquitecta y referente además de la comisión de arquitectos de Comodoro Rivadavia. El séptimo en la lista del oficialismo, Marcos Panquilto, es el tercero que se integra a la lista, proveniente de la lista de Guillermo Almirón en la interna. Panquilto tiene 35 años, es de kilómetro 8, tiene 3 hijos, comerciante y además conocido en el mundo del automovilismo, porque es el deporte que le gusta. Panquilto es comerciante del rubro, como dice la canción, leña para el carbón, eso es lo que distribuye, y también hace sus primeros pasos en lo que es política con un cargo electivo a partir del 9 de diciembre. Última en la lista de concejales del oficialismo, de los 8 que entraron, Viviana Navarro. También altísimo perfil, este va a ser su tercer mandato como concejal, porque recordemos que tuvo dos durante la gestión de Martín Busi en la Intendencia y también la gestión de Néstor Di Pierro, es una militante desde muy joven del partido justicialista, de hecho para la agrupación de Néstor Di Pierro, milito siempre, tiene un rol y polémico en esto que va a ser la interna PJ, probablemente sea el primer lugar donde estalle la elección interna, porque además ella tiene un cargo en el PJ Nacional, es consejera nacional, y fue la primera mujer de Comodoro en ser consejera provincial, entonces es posiblemente la más política o la más politizada de los 8 concejales del oficialismo. Exactamente, veremos cómo repercute la interna. Hasta ahí llegamos con los que fueron electos... Por el justicialismo. Exacto, con los 8 que entraron por la cantidad de votos. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante con los nombres confirmados cuando hablemos del Ejecutivo, pero podría haber algunos enroques. Sí, porque si hay concejales que pueden pasar al Ejecutivo, entonces eso va a motivar la suba de los otros concejales, los que están abajo. Exactamente, el primer enroque prácticamente confirmado, Maximiliano Sampaoli, que fue el primer concejal de la lista, que va a ser secretario de Gobierno en la gestión de Juan Pablo Luque, con la partida de Maximiliano Sampaoli, quien se suma es el concejal que iba noveno en la lista, otro conocido, Gustavo Reyes, que actualmente es diputado provincial, como Viviana Navarro, fue concejal en la gestión de Martín Buzzi, y además su trabajo de origen es justamente el legislativo en Comodoro Rivadavia, así que más allá de la experiencia que puede aportar por haber pasado por el cargo, es probablemente el más reglamentarista de los concejales que haya habido y que habrá, todos recordamos las peleas que tenía con Jorge Camarda de la Unión Cívica Radical por cuestiones justamente de reglamento. Bueno, Gustavo sería uno de los suplentes, es el que seguro asume con la partida de Maximiliano Sampaoli al Ejecutivo. Está en duda, no se confirma Liliana Carnevale, se menciona, no está confirmado aún, que podría ir al área de planeamiento urbano de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que recordemos Juan Pablo Luque tiene intenciones de dividir en dos la cartera de obras públicas, en una dejar concretamente lo que es obras públicas, y en otra lo que es planeamiento urbano subsumiendo también la cartera de tierras. Desaparecería esa secretaria y iría a parar esa órbita. En el caso de que así fuera, que Carnaval le pasara al Ejecutivo, es Sonia Pereira, quien le toca asumir como concejal, también ya estuvo en el mandato con bajísimo perfil durante la gestión en la intendencia de Martín Buzzi. Sonia Pereira es empleada municipal, está en el área de archivo histórico, y además tiene como referente al gremio de comercio. Bueno, ella sería otra concejal en condiciones de asumir, de confirmarse que Liliana Carnevale asume en el Ejecutivo. Y el tercer caso que está en duda, hoy a mí me lo negaron, pero sin embargo es una especulación que suena fuerte, que Viviana Navarro podría ir a la cartera de desarrollo humano y familia. Ella misma lo negó, ella asegura que va a asumir como concejal, sin embargo está instalado, no se sabe si por propio o extraño fogonean ese nombramiento, el Ejecutivo no me lo ha confirmado, el que va a asumir ahora. En caso de darse la partida de Viviana Navarro al Ejecutivo, quien asume en tercer lugar es Ariel Orlando Gamboa, que lo tenemos en pantalla, es el actual asesor letrado del Consejo Deliberante, hijo del histórico dirigente peronista Lalo Gamboa, y trabajó además en el Ministerio de Ambiente de la provincia. Bueno, estos últimos tres dijimos, está por verse Sarbo Reyes, que asume seguro con la partida de San Paoli. Vamos a ver qué pasa con la oposición ahora. Como decíamos al principio, es la primera vez en muchos años que se da una constitución bipartidista en el Consejo Deliberante. Ahora, la actuación de la minoría se ve limitada, y mucho, porque con cuatro bancas no tienen fuerza al momento del voto, sí el peso suficiente como para impulsar los pedidos de informe, instalar los debates y las cuestiones institucionales como los pedidos de transparencia y esas exigencias que venían sosteniendo desde la campaña. Entonces, no se va a poder traducir en el momento de voto porque no tienen capacidad para torcer algo que no quisieran. Hay que ver qué capacidad de negociación tienen aprovechando el río revuelto que podría dejar la interna peronista y teniendo en cuenta esto que decíamos de la constitución de la lista. Yo recuerdo, siendo minoría, el radicalismo llevó a juicio una denuncia judicial que terminó condenando a Mario Morejón y eran minorías. O sea, por ahí en el recinto no, pero si hay cuestiones, denuncias penales, y ese tipo de situaciones, teniendo en cuenta que son tres abogados y de alto perfil, o sea, habría que tener cuidado en las cuestiones, en los manejos, digo yo. Hay que ver también cómo sortearán las salas de acusar, las salas de juzgar, el contexto político hoy... Sí, eso es el juicio político, pero fuera del juicio político, digo yo, denuncias ante la justicia... Claro, pero una cosa era el contexto político de Comodoro y de la provincia, en la época de Mario Morejón, recién llegada a la democracia, y otro es ahora. Ese es el problema también que aparece hoy al momento de hacer oposición. Vamos a ver quiénes son los concejales de Cambiemos. Ana Clara Romero es, bueno, quien encabezó la lista de Juntos por el Cambio en Comodoro Rivadavia. Una carrera política meteórica hizo Ana Clara Romero, si tenemos en cuenta que hace un año era una desconocida y sacó ya en las PASO más votos que los que Cambiemos había sacado en la elección de 2015 con todo el viento de cola en el PRO nacional. Bueno, Ana Clara es abogada, tiene 40 años, es mamá de tres hijos y, bueno, hizo uso de la opción de poder ser la primer concejal de la lista, abogada especializada en Derecho de Familia. El segundo en la lista es Tomás Bufa, recordemos, lo estamos diciendo por orden de ingreso. Tomás Bufa es el más joven del Consejo Deliberante, con lo cual también va a estar en la sesión preparatoria, porque es el mayor y el menor los que integran esa primera sesión. 34 años tiene, tiene dos hijos, o sea, uno ya nació y otro próximo en camino y es conocido, en esta última gestión se hizo conocido por estar al frente del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, también tuvo un paso por el Ejecutivo Municipal. Como dijimos, es abogado Tomás. La tercera en la lista de Cambiemos es Graciela Zafirio, abogada también, 38 años, bueno, es mamá de una hija, desde el año 2017 está al frente del ANSES, radical de cuna, su apellido lo indica, es sobrino además del histórico referente de la Cámara de Comercio, y bueno, es la tercera, la que completa la tríada de abogados que tiene Cambiemos, todos de oposición, como estamos diciendo. Y el cuarto en la lista es Omar Latancio, 62 años, tiene Latancio, tres hijas y cinco nietos, y tiene una pyme de servicios petroleros, con lo cual aporta una mirada que por primera vez se va a dar en el Consejo Deliberante, porque es la primera vez que alguien de trabajo directo en el sector va a ser concejal, en un momento en el que va a ser necesario discutir cuestiones como el compre local y sobre todo por la posibilidad de industrias y negocios que podrían llegar a discutirse a nivel nacional. Bueno, esa es la conformación del Consejo Deliberante a partir del próximo 9 de diciembre, como dijimos, van a jurar ese 9, 20 horas en el Centro Cultural, vamos a ver de los suplentes que nombramos si efectivamente sube solo uno o los tres. Muy bien, gracias Silvina. Gracias Luis.